El director administrativo de CONFA Guajira, Juan José Gómez Vélez, en una rueda de prensa ante los medios de comunicación y asistentes, dio a conocer los informes sobre sus primeros 100 días de gestión, periodo comprendido entre noviembre de 2022 y febrero de 2023. En virtud de esta intervención se ordena la liquidación de la EPS y todos los afiliados migran a otras EPS que no tienen convenio con la IPS de la caja. Y es por ello que sin importar que sea una EPS, de las mejores condiciones, que cuenta con un laboratorio clínico espectacular, que tiene una muy buena infraestructura, equipo médico, equipo profesional de mejor calidad, pues se queda sin qué hacer, sin actividades para realizar y nos quedan cerca de 150 funcionarios de la EPS, sin actividades por llevar a cabo, sin pacientes a qué atender. Y eso nos empieza a generar unas dificultades financieras. La rendición se llevó a cabo en el Centro de Desarrollo Educativo de CONFA Guajira, con el acompañamiento de su equipo directivo, donde realizó un balance detallado de su gestión empresarial, evidenciando el impacto de reducción en diferentes gastos. La EPS tenía una unidad para atención a la población con discapacidad, por eso nos generaba un valor mensual superior a los 50 millones de pesos. En el centro comercial pagábamos un arriendo de más de 8 millones de pesos por un local que yo creo que todos ustedes visitan muy frecuentemente y veían que era un local completamente solo. Los costos de ese local estaban muy por encima de lo que nos producía, entonces todos esos locales arrendados empezamos a devolverlos y empezamos a concentrarnos en nuestra infraestructura propia. A la fecha, el director Gómez Vélez tiene casi 120 días trabajando y ya se presenta una reducción de 764 millones 8 mil 187 pesos, balance que corresponde al periodo comprendido entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Habían 28 cajas menores en la institución, eliminamos 27, dejamos una sola porque hay gastos que sí se requieren y la reducción mensual es de 73 millones 600 mil pesos, que todos los meses se gastaban a través de esas 28 cajas menores. A través de la Agencia de Gestión y Colocación del Empleo se ubicaron a 981 empleos directos en todo el departamento. Más de 4 mil personas beneficiadas en servicios sociales a través de programas de adulto mayor, capacidades diferentes, atención integral a la niñez y jornada escolar complementaria. Porque la idea no es disminuir en personal, sino en los costos de administración relacionados con otros aspectos y que al contrario podamos empezar a vincular nuevamente a las personas que se han ido de la caja. A la fecha ya hemos logrado reintegrar 21 de las personas, pero la idea es que cada día salgamos de la crisis y eso lo vamos a hacer. Como último punto y de gran relevancia, el director administrativo dio a conocer su nuevo programa PAIN, liderado por la IPS de CONFA Guajira, direccionado a fortalecer la atención en salud de niños y niñas entre 8 y 5 años de edad. Y el lanzamiento lo hicimos ayer en Manaure, en una ranchería donde asistió el doctor Luis Gómez Pimienta, que es el gerente que ha designado el gobierno nacional para la medida que hay por las muertes que se presentan a diario por administración en el departamento de la Guajira. Por último, respondió preguntas y dudas que tenían los asistentes, entre esos miembros del sindicato, que no dudaron en mostrar su inconformidad frente a las cifras de despidos y de reingresos.